Ha sido Freddy Ternero a los 53 años de edad producto de un cáncer. El exalcalde del distrito de San Martín de Porres se encontraba delicado de salud. Ya había sido detectado este cáncer hace algún tiempo, incluso estaba internado en una clínica local desde hace ya varias semanas. Él, como se recuerda, fue campeón concienciano de la Sudamericana y la Recopa. Lamentablemente ha fallecido esta tarde. Además, ha confirmado una persona cercana al entorno familiar del exentrenador de Cienciano, equipo con el que salió campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Fue asistente técnico también de Sergio Marcarián, con el que logró el campeonato del 93. Fue asistente de Juan Carlos Soblitas en las eliminatorias rumbo a Francia 98. Dirigió la Copa América del 97 con una Sub-23 apoyada por cuatro jugadores mayores obteniendo el cuarto lugar. Entre sus principales logros como entrenador se dieron en el Cienciano del Cusco, donde ganó la Copa Sudamericana 2003 tras vencer a River Plate la final, disputada en Arequipa y la Recopa Sudamericana al ganar Boca Juniors en Estados Unidos por penales. Una lamentable noticia, el fútbol peruano se encuentra de luto en estos momentos y desde aquí nuestras profundas condolencias a todos sus familiares y también los vecinos de San Martín de Portas, que sabemos le tenían un buen recuerdo por su paso como alcalde, le tenían bastante estima. Lamentablemente esta noticia nos ha sorprendido, pero era un cáncer que ya lo venía quejando desde hace varias semanas.